Bueno, para empezar, ¿qué estoy en actuación? Porque hay que tomar en cuenta que lo que estamos doblando somos actores. O sea, no somos, digo, sí somos, pero son actores domados. Ok, hay que tomar en cuenta que doblamos a actores, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser actores para poder plasmar sentimientos de drama, de comedia, son técnicas especiales. Y bueno, el doblaje es una especialización dentro de la carrera de actuación. En realidad. Y, este, entonces, bueno, entre mejor preparados estemos, pues mejor vamos a hacer las cosas, ¿no? Yo doy clases y soy directora adjunta en una escuela que se llama Talento Escénico en México. Les voy a dar el teléfono, es 5544-6840. Para los que gusten ir, digo, está muy cerca de Puebla. Damos clases los sábados, entonces, pues pueden llegar perfectamente bien. Ahorita está cerca de Tasqueña la escuela, pero nos vamos a cambiar. Entonces, bueno, ahí se da actuación, doblaje, locución. El ambiente está muy padre y, pues vamos en crecimiento, ¿no? Y, pero sí es importante prepararse. Antes la gente, pues estudiaba actuación y, pues luego iban al doblaje y veían cómo se hacía. Y ahí se quedaban un año aprendiendo de los profesionales, pero no hacían nada. Y, este, y tenían que tener mucha paciencia, ¿no? Ahora, pues sí, hay la posibilidad de que puedan prepararse mejor y que lleguen con mejores armas. Entonces, pues, lo recomendable es estudiar. Hay demasiada gente y, por lo tanto, la competencia es más grande. Tienes que estar visible. En este medio decimos, santo que no es visto, no es adorado. Y leer mucho, tienen, por favor, tienen que leer muy bien para poderse aventar a hacer esta carrera. Porque me he topado con muchachos que es muy triste ver que no saben leer. Y lo primordial en este negocio es saber leer perfectamente. Para poder aprender a dar tonos dentro de una lectura. Lectura de primera vista. Eso es muy importante. Y ese sí es un requisito porque hacemos examen de adhesión. Entonces, si quieren hacerlo, primero que se preparen en lectura. Y, pues, ya después, este, pueden ir a hacer su examen, ¿no? Para que no lleguen en ceros. Bueno, tecnológicamente, pues, está bien. Pero emocionalmente no es lo mismo que antes. Porque, como antes trabajábamos juntos, la réplica es más cálida, más padre. Los tonos eran más naturales, más... Bueno, a lo mejor no naturales, pero te salían más del corazón del alma, ¿no? Ahora, en su búsqueda de naturalidad, entre comillas, este, pues, de pronto queda todo plano. Plano. Ya no hay como que esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Y cuando tú estás viendo una película dices, ay, es que no me provoca nada porque todo se oye exactamente igual. No es como el doblaje de antes. Entonces, este, el futuro, híjole, es tan incierto. No le veo muy buen panorama porque, desgraciadamente, ya no se le está teniendo el mismo respeto a este negocio como antes. De pronto ves gente nueva que llega en un plan de estrellitas y ya tengo que irme, ya sácame. O sea, así con el director y es así como, a ver, a ver, a ver, o sea, calmadito, ¿no? O sea, esto se tiene que hacer con tranquilidad. O sea, en tu afán de... La gente se ha vuelto muy materialista y ya no está en este negocio de pronto, no tanto por amor, sino por ganar dinero. Entonces, se comprometen a muchas cosas al mismo tiempo, sin hacer el trabajo adecuadamente. Lo único que les preocupa es salir corriendo para irse al siguiente llamado o a su comercial. Te dejan plantado, ni siquiera te avisan. O sea, la gente se ha vuelto irresponsable. Mucha gente. Como que, ay, me tienen que esperar. Ay, o sea, ya no tienen ese respeto que había antes, ¿no? Y, pues, bueno, la competencia está muy fuerte también a nivel internacional porque los sudamericanos se han puesto las pilas. Y, pues, nos han ganado muchísimo terreno, la verdad. Entonces, este... Híjole. Mira, el futuro en el doblaje es tan incierto como el futuro de este país. ¿Qué te puedo decir? No. Entonces, económicamente es así de iniciar. Pero esperemos que, pues, les caiga el 20, sobre todo a las nuevas generaciones. Y, de verdad, luchen por mejorar los sueldos porque, digo, yo vengo de una generación de lucha. Y de pronto ver que se vuelven tan conformistas con lo que les dan es muy triste. Y que de pronto, pues, tú tienes que quedar en lo mismo porque si no te quedas también sin trabajo. ¿No? O sea, si no le entras al juego, pues, dejas de tener trabajo de alguna forma. Y es muy triste. Sí. O sea, para mí es mucho más satisfactorio ver la respuesta de todos ustedes ante mi trabajo que cualquier otra cosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo estoy haciendo bien. ¿No? Y eso, para mí, bueno, no tiene aprecio. Ay, estoy haciendo comerciales. Hola, ¿cómo están? Soy Akane y quiero enviarles un súper saludo a toda la gente de Dual City Force. Y espero que se la sigan pasando súper bien y que se diviertan muchísimo. Y, este, cuando quieran ir a visitarme a mi doyotendo, son bienvenidos. Ahora quiero enseñarles cómo se hace un Kamehamehaco a Dual City Force. ¡Ah! ¡Kamehameha! Hola, ¿cómo están? Yo soy Sailor Mercury y quiero enviarles un súper saludo a todos los de Dual City Force con un Burbujas de Mercurio. ¡Esta ayer! ¡Por el poder del agua de Mercurio! Hola, ¿cómo están? Soy Bellota de las Chicas Superpoderosas y estoy muy, muy, muy contenta de saludarlos. Ay, viene Mojojojo, quiere acabar con esta convención de Dual City Force. Y no se lo vamos a permitir, ¿verdad? ¡Dá, dá, 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 dá!